Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a argumentar que es a favor de la idea de compartir automóvil con otras personas para los traslados urbanos. Compartir automóviles como el carpooling en inglés, cuando tienes que ir al trabajo y vas con otras personas en el mismo coche. Aquí tenemos tres ideas, reducir costes, ecológico y favorecer relaciones interpersonales. Bueno, empiezo. Pues, estoy a favor de la idea de compartir coche en los espacios urbanos con otras personas. Primero, me parece que es más económico porque, bueno, en lugar de conducir cada uno su propio coche, ahora hasta cuatro o algunas veces cinco personas pueden compartir el mismo vehículo para ir a sus trabajos y así que también tienen que compartir los gastos de la gasolina que hoy en día, gracias a la crisis de energía, está por las nubes. Pues, compartimos los gastos y nos sale más barato, más económico. Y, en el mismo tiempo, no estamos obligados a circular en un autobús lleno de gente que van como sardinas en la lata, por ejemplo. En segundo lugar, creo que es más ecológico. Como decía antes, en vez de conducir cada uno su propio coche y contaminar el medio ambiente, cinco personas comparten el mismo coche, así se disminuye el impacto en el medio ambiente. No hay tantas emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Es más ecológico y ayudamos en el mismo tiempo el medio ambiente, mejoran las condiciones en las ciudades grandes. No hay tantos atascos, hay menos contaminación atmosférica y, por último, en el mismo tiempo, favorecen las relaciones interpersonales, o sea, podemos quedar con otros colegas del trabajo para ir juntos al trabajo o con personas que viven en el barrio si trabajamos en el mismo vecindario también. Y así podemos conocernos un poco mejor mientras compartimos tiempo en el coche, podemos hablar de nuestras familias, de nuestros problemas o no problemas en el trabajo, con otros colegas, con el jefe, podemos cotillear un poco y así crear lathos más estrechos con otras personas. Ahora, tenemos que argumentar en contra de esta idea. ¿Por qué? Primero creemos que es difícil de organizar, dependemos de los demás y, por último, el viaje es incómodo y poco seguro. Bueno, yo estoy en contra de la idea de compartir coche con otras personas en un espacio urbano por un montón de razones. En primer lugar, me parece bastante difícil de organizar. ¿Por qué? Puede ser que no vivimos en el mismo vecindario con las personas con las que trabajamos o puede ser que nuestros colegas viven demasiado lejos de nuestras casas y tenemos que quedar para ir a recogerlos y algunas veces esto también es difícil porque hay tráfico en las ciudades durante las horas de punta. En segundo lugar, me parece demasiado difícil porque dependemos de los demás. O sea, si hay alguien que le gusta tardar, nosotros también nos estamos jugando el trabajo porque dependemos de esta persona que no le gusta ser puntual, mientras que nosotros somos puntuales. Si llegamos tarde al trabajo, un día de estos nos despiden. También, si se estropea el coche del colega, podemos llegar tarde al trabajo y no es culpa nuestra, tampoco es culpa del colega, pero bueno, dependemos de los demás, como dije antes y no somos responsables nosotros para la hora de llegar al curo, al trabajo. Por último, algunas veces este viaje con otras personas puede resultar incómodo. Por ejemplo, hay personas que les gusta escuchar música a tope, poner el aire acondicionado a tope. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a mí no me gusta este tipo de música que escucha el colega? Si a él le gusta escuchar música griega que llamamos kiládica y a mí me gusta escuchar música más alternativa, no coincidimos en los gustos, así que me puedo sentir un poco incómoda en su coche. Además, si yo soy friolera durante el invierno y a él o a ella le gusta tener las ventanas abiertas, yo paso frío, así que también me resulta incómodo. Además, puede ser un poco peligroso compartir el mismo coche con otras personas, porque, bueno, puede que este colega no conduzca bien o acaba de recibir el carnet de conducir y no sabe conducir bien y, bueno, puede ser que tengamos un accidente grave, mientras que yo solo me fío en mí misma para llegar al trabajo sana y salvo. Así que estoy totalmente en contra de la idea de compartir vehículo. Esto es todo. Lo siento si se oye este ruido espantoso. Están agreglando algo en el bloque de pisos, pero no podría evitarlo. Espero que en el próximo video no se oye tanto. Bueno, hasta la próxima vez, entonces. Este ruido espantoso. Este ruido espantoso.